La pareja de 75 años tuvo que aprender a vivir en esta nueva normalidad por la pandemia. Tras de recibir la primera dosis de la vacuna, poco a poco están dejando el aislamiento. Hola abuelita, ¿cómo estás? ¿Tu mamá, tu papá también? Sí. Sí, abuelita, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo te ha ido? También bien, estamos bien, gracias a Dios. El tiempo no se detuvo para esta pareja. Ellos se adaptaron a esta nueva normalidad. A un año del confinamiento, afrontaron miedos, buscaron soluciones, manejaron los riesgos y aprendieron a vivir con el virus. Son originarios de Puebla, San Salvador, El Seco. Desde hace 40 años viven en la colonia ex-Sagitario en Ecatepec. Tienen cinco hijos. Tras la pandemia por COVID-19, estos adultos mayores tuvieron que aislarse de su familia. Tras la llegada del coronavirus, José y María desarrollaron algunas actividades para no entrar en depresión. Tejer fue la opción. Pero ahora como no salgo nada, nomás aquí estoy tejiendo, o me asompo a la ventana, estoy mirando por el vidrio, pero no salgo a la calle. Eso es lo que yo hago aquí en la casa. Desde temprano tienden la cama, dan de comer a sus únicos inquilinos, sus animales. También preparan la comida y mantienen el hogar limpio. Primero subo a darle de comer a mis animalitos ahí arriba, bajo y luego hago un poco de ejercicio. Queremos dos kilos de huevo. Sí, dos de huevo. Apúntale. Dos de azúcar. Los fines de semana hacen el súper y lo reciben por la ventana o puerta. Aquí le dejo lo que solicitó. Es su huevo y su jamón. Encerrado, no salimos a nada. Yo no salí casi todo el año, no salí. Hasta ahorita fue el primer día que salí. Sí, es de su pobre casa, sí. La pareja de 75 años ya recibió su primera dosis para combatir el coronavirus. También poco a poco van recibiendo la visita de sus hijos. La pandemia y el confinamiento se convierten en un reto más para la familia López Vergara. Pero a veces sentimos nuestros ratos. Me enojo con él y se enojo conmigo. Y estamos... Ya lo pienso. Porque estamos... Ya, ratito, ya estamos contentos. Ningún mexicano estaba preparado para vivir una pandemia tan larga. Pero María y José son un ejemplo de sobrevivencia y adaptación a los tiempos. Miguel Sarmiento, Estado de México. Ay, Miguel Sarmiento, yo creo que muchos nos relacionamos con este tipo de historia. Gracias.